Solo que digo que no podemos dejar que su sucio virus de China termine con nuestras vidas y nos anule. Por favor, no cites al presidente delante de nuestro hijo. Sharon, yo fui a China, ¿recuerdas? La temporada pasada fui para vender nuestra hierba y terminé saliendo con los de Disney, Mickey Mouse. ¿Te acuerdas de todo eso? Yo sé cómo es China. No me sorprende que toda esa mierda vino de allí. ¡Volvemos a la escuela! ¿Qué? ¡Nos dejan volver a la escuela! El distrito escolar de South Park hará una reunión con todos los padres mañana. Las autoridades esperan que los alumnos puedan regresar a clases el lunes. ¡Eso es genial! ¡Ay, no sé si es una buena idea! Las aperturas llegan tras la noticia de que los científicos están por hallar los orígenes de la pandemia por COVID. Sí, pudimos rastrear el virus y confirmar que decididamente vino de una sórdida parte de China. ¡Ah, les dije! Y de hecho, determinamos que el virus es de un murciélago de Wuhan. ¿Murciélago de Wuhan? Lo que aún no entendemos es cómo esta enfermedad pasó de un murciélago a un humano. ¿Cómo puede un virus pasar de una especie a la otra así? No lo entendemos. Aeropuerto Internacional ¡Hola! ¡Oh, no! ¡Oyes! ¡Les vendría bien la seguridad, China! ¡Por China! ¡Por China! ¡Tú sabes divertirte, Mick! ¡Dios mío, mírala! ¡Es tan sexy! ¿Es un murciélago? ¡Sí, un murciélago! ¡Un ratón con alas! ¡Oye, Mick! ¿Dónde estás? ¡Oh, Dios! ¡Randy! ¡Tienes que probar esto! ¡Acércate! Si nos dejan ir a la escuela, pronto podremos hacer de todo. Digo, quiere decir que las cosas vuelven a la normalidad. ¿Papá? Tengo que irme. ¡Entonces vende el maldito centro Epcot! ¡Si no podemos subir gente a los juegos, entonces vende todo, carajo! ¡No, no, no, no! ¡Hije, más Mandalorian! ¡Santo cielo, nos estamos muriendo aquí! ¿Qué mierda quieres? Hola, soy Randy Marsh, de Granja Stegridad. ¿Qué quieres, Marsh? Estoy en la maldita zanja aquí. Mira, ¿te acuerdas cuando nos tiramos el murciélago de Wuhan? ¡Cogí a muchos murciélagos! Pues yo solo me cogí a uno. Me acuerdo que pronto después me enfermé. Y todo eso pasó en octubre. ¡Dios mío, hijo de puta! ¡Tú empezaste todo esto! Me dijiste que me cogiera el murciélago. ¿No hiciste cuarentena cuando volviste a tu casa? Nadie sabía nada de COVID cuando me tiré a ese bicho. Creí que había vuelto de China con la gripe. Oye, los científicos no pueden encontrar el murciélago. Mi esposa está loca. Si ella se entera que yo empecé la pandemia, se va a convertir en una bruja total. Suscríbete, suscríbete, suscríbete al canal de Comedy Central.